Hoy es el gran día, o sea, hace como 6 años, 7, y hoy se va a hacer un super cambio de look. Despedíos de esa melenaza, a ver, date la vuelta. ¡Guau! O sea, ese pelo crece. A ver, ¿estás segura que luego no hay vuelta atrás, eh? ¡Buenos días, carabeluchis! No gritamos mucho porque son las 8 de la mañana y estamos aquí en la puerta de la habitación del hotel porque, sinceramente, no sé por qué los hoteles los hacen tan oscuros. No los hacen bien enfocados para youtubers. Porque, mirad, tenemos ahí la luz y, mirad, esta es la luz que tenemos aquí. Entonces, nos hemos venido aquí al lado de la puerta para que nos vieseis un poquito mejor. Bueno, hoy es el gran día y es que el Aya se va a hacer su cambio de look. ¡Madre mía! O sea, hace como 6 años, 7. O sea, el Julián tiene 4, 5, 7 años. Hace que 6, 7 años nos tengo que calcularlo bien. Que el Aya no se corta el pelo en una peluquería. O sea, 7 años o 6. No que 6, ¿no? 6. Julián tiene... Sí, fue cuando donó el pelo que se cortó el pelito por aquí. Pues eso, no sé cuántos años, pero muchos, la verdad. Y hoy se va a hacer un super cambio de look. ¡Guau! Así que despedíos de esa melenaza, a ver, date la vuelta. ¡Guau! ¡Madre mía, qué pena! A mí me gusta con el pelo largo, pero... Es que tengo que experimentar, porque no sé... O sea, pero si no me gusta, pues mala suerte, ¿sabes? El pelo crece. Claro. Entonces, pues, hay que ver. El pelo crece, exacto. Y si me gusta, ¿qué pasa? Exacto. Pues ya está, tengo el nuevo look, ¿sabes? Exacto. Bueno, pues vámonos. Que vámonos. Y después encima tiene grabación. Así que como no le quede bien... Como no me quede bien. Vamos a coger el bolsito y nos vamos, chicos. Y vosotros, como siempre, nos acompañáis. ¡Oh! ¡Yay! Segura. Segurísima, ¿no? Ella ya está segura que luego no hay vuelta atrás, ¿eh? ¡Que no hay vuelta atrás! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tensión! ¡Guau, Elaya! ¡Qué guapa! ¡Me encanta! Chicos, vamos con prisa porque nos tenemos que ir directamente al rodaje, al plató. Ahora os grabaremos un poco, pero mirad, mirad, qué chulo, es que aquí hay poca luz, pero qué bonito. Luego os enseñamos bien. Sí, ya no, me he visto. Bueno, luego en su Instagram le podréis ver, pero se ha cortado un montón, pero un montón, ¿eh? Sí, porque ya antes, ya va así y se ha acabado. Sí, porque antes no llegaba por aquí. O más todavía, sí. Se ha cortado un buen, buen cacho y después también se ha puesto mechas de barallar de estas, así claritas, date vueltas y se ha cortado el flequillito y todo así. ¡Ay, guapísima! ¡Qué guapa! Bueno, pues nos vamos a la hidracción, que tenemos prisa. Los vamos a poner aquí tras la cortina. Tras la ventana, tras la cortina. Que ya estamos en la habitación del hotel. No os podemos decir el rodaje que ha tenido el año, o sea, de qué, porque nos han dicho que todavía no podemos decir nada, así que bueno, ya lo sabréis, pero bueno, está muy guay. ¿Verdad, Laya? Ha sido una experiencia muy chula. ¿Te has divertido? Sí. Ella es toda una estrella. Y entonces eso, hemos hecho eso y la verdad es que no hemos grabado mucho porque nos hemos llevado todo el día como de aquí para allá, corriendo con los tiempos y todo eso. También hemos estado tomando café con Pablo, que es el chico de nuestra agencia, poniéndonos al día, hablando de las colaboraciones y las cositas de trabajo. Entonces pues hemos estado así como a tope y no os hemos podido grabar nada más, pero bueno, esperamos que os haya gustado este vídeo con el cambio de look de Laya. No me digáis, por favor, dejad en los comentarios qué os parece. Ay, me parece que le hace súper mayor este corte de pelo. Laya estaba deseando darse ese cortecito así con el flequillito. Siempre ya sabéis que ella nunca se ha cortado el flequillo. O sea, desde chiquitita, desde pequeña sí se lo cortó, pero toda la vida del canal nunca la habéis visto con el flequillo así cortado ni nada, ni con un corte de pelo así. Se cortó por aquí cuando lo fue a donar y ya está, no se ha vuelto a tocar más el pelo. Sí. Y pues le ha quedado muy chulo, le ha hecho capitas por aquí, le ha hecho unas mechas balayers, no sé cómo se dice, balayers se dice. Que mirad qué bonito le ha quedado, precioso. En la cajita de información os vamos a dejar la web de la peluquería y el Instagram de Pablo, porque os va a atender, si vivís aquí en Madrid o alrededores, os va a atender súper bien. Nada, le decís, quiero el corte de pelo de Laya, las mechas de Laya. A mí me ha hecho botox capilar, que el botox capilar lo que te hace es, te rejuvenece, te da hidratación y brillo. La verdad es que, vamos, como tenía yo el pelo que ya tenía el pobrecito, tengo estos pelos aquí, jovencitos, que me están saliendo por ahí al contraluz. Pero, y también me ha cortado las puntitas que me hacían falta, porque ya las tenía, o sea, imaginaos que hace no sé cuánto tiempo también que no me corto el pelo. Así que me ha cortado las puntitas. Y algo que me ha gustado es que creo que es el primer peluquero que conozco que no quiere cortar el pelo. Quiere decir que a él le gustan las melenas largas, entonces te va a cortar lo que justo y necesario para saneártelo, pero no de más. De hecho, cuando le estaba cortando a Laya estaba sufriendo, estaba diciéndole, Laya, pero más, ¿quieres más? Y ella, sí, un poquito más. Y Pablo, ay, Laya, por Dios, que lo tiene el precioso. Y ella, ya, ya, pero crece. Ella quería por aquí, pero... Me lo ha convencido. No quería disgustar a Pablo. Mira, eso de verdad que yo no lo he visto. Así que si sois como nosotras necesitamos cortarnos el pelo un poquito, lo justo para seguir que no sanea, de verdad es vuestra peluquería. Así que sí, y qué más, qué más deciros. Pues nada, ah, que la semana que viene vais a ver el vlog que hemos grabado estos días de la firma de Madrid y un acontecimiento que de verdad, vaya tela, que es que Laya nos da unos momentazos, ya no se acordaban, ¿no? Nos da unos momentazos tremendos. Así que el vlog de la próxima semana será ese, porque hemos querido adelantar este para que no estéis esperando el cambio de Laya. Así que la semana que viene tenéis también un vlog caserito así como este, de los que os gustan, pero Laya liando el taco paco. O sea, de verdad, no tiene desperdicio, vais a flipar, no os lo vais a poder creer, vais a decir, ¿en serio, Laya? O sea, ¿en serio? ¿Esto solo te pasa a ti? Es que de verdad lo que le pasó. Entonces, y encima lo grabamos todo porque yo he llevado el móvil en la mano. Sí. Como siempre. Así que bueno, lo veréis. Y dicho esto, que nos sigáis en todas las redes sociales, que las tenéis en la casita de información y ya está, que nos vemos en el siguiente vídeo, ¿verdad, Laya? ¡Perdón! ¡Mardita! No me las negras, me ha partido el dedo del pie. Que, Laya, ¿qué les tienes que decir? Los carameluches. ¿Verdad, no es el pelo? ¡Naaa! Me merece. De verdad, qué bonito se le ve, precioso. Bueno, pues nada, chicos, que nos vemos en el siguiente vídeo. Ponen la cara que va. ¡Que va! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!